Bueno, señores, esto es una niña que le están picando los mosquitos. Le dice la madre, mami, me estás picando los mosquitos. Y dice la madre, apaga el bombillo para que no te vean. Y venían los cucullitos brillando en la noche. Sale de aquí, mami, mami, corre, que vienen con foco.